Antes de continuar, Paraíso, una de las fábricas de colchones más avanzadas del continente, siempre preocupada por los peruanos, ha decidido desde hace algunos años llamar a sus clientes para hacerle seguimiento a su descanso. Se comunican con ellos a las tres semanas, seis meses y un año de descansar en un paraíso. Vamos a ver el testimonio de Roberto Gamarra. Conozco Paraíso desde que era bastante pequeño, puesto eran los colchones que compraban mis padres en casa. Lo que más me gusta de mi colchón es la suavidad, por eso lo elegí y descanso mucho mejor eso. En base a mi experiencia, recomiendo Paraíso porque ahora entiendo es una muy buena empresa, realiza muchos controles de calidad y termina teniendo un muy buen producto. Definitivamente mi descanso mejoró con Paraíso. Y es que Paraíso es diferente, único con un laboratorio de colchones con doble acreditación nacional e internacional. Si estás pensando en comprar un colchón, visita las tiendas de Paraíso. Gracias, Paraíso. Ahora sí, continuamos con el programa y vamos a hablar de lo que significa la DIVIAC. ¿Qué tan efectiva ha sido o no? Hemos escuchado palabras del propio ministro del Interior y el señor Santibáñez ha sido bastante duro en el trabajo que se ha realizado, incluso en los montos, en los millones que se le ha entregado desde 2019 hasta la fecha, señalando que tiene muy pocos resultados. Y claro, todos ya piensan en el intento de este gobierno de desaparecer a la DIVIAC, pero realmente sería positivo o es un tema que más bien hay que ir analizándolo con pinzas. Vamos a ver el siguiente informe porque ya están aquí en nuestros estudios Remigio Hernani y Fernando Ross Piliosi para conversar sobre este tema. Vemos la nota y lo hablamos. Como en tiempo récord, sin conducto regular ni mesa de partes, se publicó la creación del grupo de apoyo a EFICOP. En la gestión del ex ministro accedimos al correo electrónico enviado por la fiscal adjunta provincial Ángela Osorio Gómez, quien le pide al ministro reciba la disposición a nombre de la coordinadora del equipo especial contra la corrupción en el poder EFICOP liderada por Marita Barreto. Si tú te pones a ver los antecedentes de la creación de EFICOP, lo hace la fiscal de la nación, porque es el ente técnico. Ningún fiscal por debajo de ese nivel puede crear. Se dice ahora que se mandó por correo electrónico al correo electrónico del ministro, lo cual es irregular. En el correo se adjunta el oficio del 15 de julio de 2022, con los nombres que deben integrar el equipo de apoyo a la cabeza del coronel Harvey Colchado. Tú me puedes sugerir, pero no necesariamente yo te puedo hacer caso. Tú no me puedes pedir que venga Pedro Juan Lucho, porque tal vez a Pedro Juan Lucho yo lo necesito para otras cosas. En ese sentido, te agradeceré, pero yo veré a quién te mando. Lo informal o irregular es que la resolución ministerial se hizo en un par de horas, publicada en el diario El Peruano y con la firma de Mariano González. ¿Cómo es que si el correo llega el mismo día que sale la resolución, lo cual ya de por sí no es normal, en qué momento se le envió a la Policía Nacional para que haga todo el estudio, para que haya una opinión del Estado Mayor, para que haya una opinión de la Comandancia General y su asesoría jurídica? Porque en la resolución ni siquiera están los sellos de asesoría jurídica de la Comandancia General. El 10 de mayo último se inician acciones sobre irregularidades por la emisión de dicha resolución. Tres días después se empieza la búsqueda del oficio 41-2022 de la solicitud enviada por Marita Barreto en la misma sede del Ministerio del Interior. El 15 de mayo se informa que no encuentran el registro de ingreso. Se procedió a la búsqueda del oficio 41-2022 en el sistema de trámite digital, no encontrando registro ni ingreso del documento solicitado. La Oficina de Gestión Documentaria insiste y le pide de manera muy urgente a la fiscal Barreto la copia certificada del oficio con el sello de seguridad. La jefa de FICOP responde que no tiene el oficio y que se envió al correo electrónico. La notificación se entiende válidamente efectuada cuando la entidad reciba la respuesta de recepción de la dirección electrónica. Eso es lo que está sucediendo últimamente con este equipo especial y la fiscalía, que al haber obtenido un protagonismo muy grande, ya su documentación la sacan directamente y obvian sus canales o conductos regulares y sus niveles de comando. El 31 de mayo, un asistente de FICOP señala que el ya famoso oficio no fue encontrado, simplemente no existe. Claras evidencias de informalidad en la creación de este equipo de apoyo a FICOP que otras irregularidades se escondería tras la conformación del equipo impuesto por la fiscal Marita Barreto. Y eso es lo que está en cuestionamiento, la rapidez con la que se le da respuesta a Marita Barreto por parte del exministro González. Ella lo solicita y él mismo lo ha reconocido en una entrevista. A las dos horas yo ya tenía esa resolución. Y hay que recordar que no solamente se trata de una solicitud de Marita Barreto para que un equipo especial pueda dar apoyo, sino también quiénes deberían conformarlo. ¿Por qué se dio esta elección? ¿Por qué tenía que ser una elección a dedo por parte de Marita Barreto? No por parte de la Policía Nacional que como institución elige a quienes deben conformar diferentes grupos, sobre todo si se trata de casos tan delicados. De todo eso conversamos con nuestros invitados, ya los presenté. Y por supuesto aquí la pregunta es, cuando ya se dan estas investigaciones para ver una resolución que resulta siendo irregular de acuerdo a estos primeros indicios, ¿de qué estamos hablando, señor Rospigliosi? Lo que ha habido ahí es no solamente una irregularidad, ha habido obviamente una negociación entre Barreto, el esbirro de los caviares que es colchado, y aprovecharon la llegada de este señor Mariano González al Ministerio del Interior para concretar toda esta operación que es irregular e ilegal. Para que esto hubiera podido realizarse, se necesitaba la opinión del comando policial, de la asesoría jurídica, en fin, una serie de trámites que necesariamente hay que seguir en el Ministerio del Interior, y que en este caso no se dieron, pero ellos estaban apurados para usar esa unidad, que es una policía política, la DIVIAC, que ha funcionado con enormes irregularidades desde el comienzo, para el apoyo a la labor también política que estaba desarrollando esta señora Barreto en la fiscalía. Entonces han juntado ahí a este fiscal Barreto con la DIVIAC, porque no solamente es el apoyo que se da de parte de ciertos policías a este equipo de fiscales, sino toda la logística y el dinero que tiene la DIVIAC lo han usado para la finalidad política de este grupo, que es un instrumento, un brazo de los caviares para perseguir a sus adversarios y para proteger a sus amigos. Ahorita vamos justamente a hablar del fondo, del papel que se ha cumplido por parte de este equipo especial, pero continuando con las formas, que digamos es lo que ahora se está tratando de investigar. Cuando se hace esta solicitud, ¿suele realizarse de esta manera? Es decir, Marita Barreto firma con cuatro nombres que ya está solicitando. Es decir, yo quiero un equipo que me apoye de la policía y ustedes verán quiénes cumplen los requisitos necesarios para tal fin, sino que pide al coronel Harvey Colchado, al coronel Huartel Rosano, al coronel Franco Moreno y al coronel Luis Alberto Silva. ¿Qué debía hacerse en ese momento? En primer lugar, quien debía solicitar es la fiscal de la Nación. No puede ser que una fiscal superior, y menos una junta de la Fiscalía Superior, en este caso la señora Marita Barreto, la junta de ella le manda un oficio por vía correo electrónico al ministro del Interior, como si fuera, pues, dependencia de la Fiscalía. Prácticamente ordenándole... Ordenándole, con dándole nombre y dándole todo. ¿Por qué? Porque el día 29 de agosto del 2016, un mes después que asume el señor Basombrío, crea la DiviAC, pero antes asciende irregularmente acolchado, haciendo valer un juicio que cuando era al Férez, totalmente irregular, como se ha explicado ampliamente en otros reportajes, y le dan el cargo al señor. Creando una policía política al mando de una persona que es considerada, pues, el ariete o el esbirro de los caviares. Y sabemos quién es, pues, Mariano González. Recibió el documento y dijo, y se jacta de que a las dos horas estaba ya todo listo, y que estaba la resolución, y que estaba nombrado el equipo. Pero era duplicidad, porque hay una policía anticorrupción. Y la DiviAC no tenía... No sé por qué existe, no debe existir, debe ser disuelta. Y ese personal ha sido captado por colchado en base al ofrecimiento de dinero, el trabajo, las comisiones de servicio, los viajes que se hacen. En base a eso, porque el policía ha sido captado por su capacidad en muchas unidades. Hablo de narcóticos, hablo de la diríctrica. Han sido captados y están a nivel nacional. Es una red que ha creado él. Y que el resultado, pues, 72 millones, como dice el ministro, no tiene ningún... ningún efecto válido. No ha tenido ninguna respuesta, digamos, positiva. Y usted habla de una duplicidad de funciones. Y yo vuelvo justamente a la manera en la que se solicita este grupo especial. Si Marita Barreto quería tener un grupo, digamos, un poco más especializado o en el que le entregara mayor confianza para casos específicos, ¿qué debió hacer? Porque si yo solicito un grupo especial, ¿en dos horas ya puedo tener, digamos, todo conformado? No, eso es imposible. Como digo, esta es una trama de los grupos caviares que han estado actuando en la Fiscalía, en el Ministerio del Interior y la Policía. ¿Qué debió hacer ahí, por ejemplo, Marita González? A la Fiscal de la Nación que a su vez solicite a la policía. Y la policía tenía que designar al personal especializado que podía realizar el apoyo a la Fiscalía. ¿Cuánto tiempo hubiera tomado en un proceso normal? Bueno, un proceso normal hubiera tomado días o semanas. Jamás dos horas. Probablemente algunas semanas. ¿Por qué? Hay una serie de trámites que tienen que cumplirse. Tienen que hacerse un estudio, en fin. Ver cómo han ido trabajando el personal para ver quién es el más idóneo. Ver sus calificaciones. Retirarlo del puesto en el que se encuentra, ejerciendo poner un reemplazo. Digamos, esto todo... Pero acá le asigna a Colchado y Colchado sigue siendo el jefe de la DIVIAC y utiliza todos los recursos de la DIVIAC para los fines políticos que está desarrollando la señora Barreto y que está desarrollando la propia DIVIAC. Entonces, es algo completamente irregular. Y ahora, felizmente, que el nuevo ministro del Interior ha puesto al descubierto toda esta trama y que están realizando una investigación interna para anular todas las cosas que se habían hecho de manera ilegal. Hay ya un proceso que está en marcha. Se están realizando las investigaciones. El ministerio ha iniciado acciones justamente para solicitar esta resolución. No ha podido ser entregada porque solamente existe a través de un correo electrónico. Es decir, solamente lo tienen en el correo Mariano González y Marita Barreto. No hay mayor información. Entonces, todo eso, por supuesto, está en investigación. Nosotros, desde Milagros, la entrevista a la producción ha intentado comunicarse con el señor Mariano González para que nos pueda explicar un poco más qué pasó, qué ocurrió, por qué el mismo 18, Marita Barreto, le solicita este equipo y en dos horas ya estaba todo listo, oleado y sacramentado. Además, todos sabemos cómo funcionan estos temas de trámites en el país. Nadie hubiera imaginado que en dos horas ya estaba todo con una firma de un ministro. Pero, evidentemente, no ha querido respondernos o no lo hemos logrado contactar. No ha llegado a respondernos, ¿no? No hay respuesta por parte, ni por llamada, ni por WhatsApp, tampoco con Marita Barreto, porque se ha tratado de contactar con ambos personajes, pero ninguno le ha contestado a la producción de Milagros Leiva entrevista. Y un poco aquí decíamos el tema de los fondos utilizados para justamente estos hechos. Hay incluso cierta información sobre lo que vendría a ser irregulares solicitudes, y la Procuraduría ha podido determinar que incluso hay un pedido para 120 mil soles, para labores de inteligencia, pero que fue firmada casi en el mismo momento por dos personas diferentes, pero que ostentaban el mismo cargo. ¿Qué está pasando ahí, entonces, en estas solicitudes que se hacen incluso con dinero de por medio? ¿Qué es dinero de todos los peruanos? Bueno, según... En principio, hay que felicitar al ministro por esta acción de publicitar estas irregularidades, y ojalá que la investigación llegue a conclusiones que esclarezcan el manejo del dinero. Hay duplicidad de recibos, recibos firmados en blanco, etcétera, etcétera. Y eso es totalmente delictual, es un delito lo que se ha cometido ahí. Y estas personas tienen que responder ante la ley. Todo esto es porque simplemente contaban con el apoyo de este grupo denominado Gaviar, que se han creído las personas intocables. Colchado se creía, pues, el... Elion Neff era una zapatilla al lado de él. Era lo máximo. Le rompió la puerta, le... Le tumbó la puerta al comandante general de la policía. Por gusto. No hay ninguna solución al problema. Le tumbó la puerta y dio la vuelta al mundo. Se sintió sumamente poderoso. Bueno, luego le tumbó la puerta a la presidenta de la República. Por favor, por Dios. Un dedo de frente, un coronel subalterno de la jefa suprema de la Fuerza Armada, no puede hacer eso. Y lo hace, ¿por qué? Porque se siente protegido. Y se ha encontrado, pues, con la horma de su zapato. Y el comando de la policía simplemente lo ha suspendido, está sometido a una investigación. Y él tiene que terminar de baja y procesado, por supuesto, penalmente. Y esta división de investigación de alta complejidad, llamada por los caviares con ese rebombante nombre, simplemente debe ser disuelta. Porque hay duplicidad de labor. Dice que persiguen ellos a la corrupción. Pero si hay una división que tiene que ver con investigaciones de corrupción... Y que están preparados para eso. Están preparados. Y hay fiscales para eso. O sea, que es una unidad que hace lo mismo que hace la DiviAC. Ahora, del otro lado, las voces lo que señalan es, el Ejecutivo, la presidenta Dina Boluarte, lo que quiere hacer es desaparecer a este grupo, que está investigando también a su hermano, Nicanor Boluarte, que tiene a la propia presidenta Dina Boluarte en la mira. Entonces, no hay una intención, digamos, de la otra acera, de simplemente desaparecer o facilitar porque hay una duplicidad de funciones o no tiene resultados, sino de cortar esas investigaciones. ¿Qué cree usted? Bueno, yo creo que las investigaciones tienen que seguir. Es evidente que ha habido irregularidades cometidas por el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, que ha estado involucrado en este asunto con los prefectos, su prefecto del Ministerio del Interior, cosa que se denunció hace tiempo. Esas investigaciones tienen que seguir. Dicho sea de paso, un prefecto y su prefecto deberían haber desaparecido ya. ¿Pero no se van a ver perjudicadas con la eliminación? Para nada, porque, bueno, para empezar la investigación ya está en manos de la fiscalía y eso tiene que seguir su curso. Ahora, lo que se ha mencionado, la utilización de los fondos. Es increíble, 72 millones que ha mencionado el ministro Santibáñez. De 2019 hasta ahora. 72 millones, yo no conozco ninguna unidad policial que haya tenido esa cantidad y eso es de libre disposición, digamos, ¿no? Yo recuerdo que hace algunos años, cuando se trató de investigar cómo estaban usando los fondos, se le perdió la computadora, la laptop, donde estaban todas las cifras. Se le perdió y nadie pudo seguir. Ahora ya han salido algunos casos. En la policía todo el mundo sabía que había una corrupción enorme ahí en la DIVIAC y que no daban cuenta de los fondos y que quién sabe a dónde iban a parar. Yo recuerdo que ya hace varios años el general Hernani señalaba cómo estos megaoperativos eran solamente megaoperativos publicitarios, que eran una farsa. En realidad, ¿cuál era la finalidad que perseguían? Por un lado, justificar la enorme cantidad de plata que recibían. Decían, miren, estos megaoperativos hemos capturado a 40, 50, salía en la primera plana, pero después los medios ya no se ocupaban en seguir qué había ocurrido. ¿Y cuál era el resultado? Nada. Primero, empezaban a salir todos los que habían sido capturados porque los habían agarrado, habían hecho una redada que es muy fácil de hacer y luego la presentaban como una gran acción. Y la segunda finalidad era justificar y endiozar a la DIVIAC y al esbirro de los caviares acolchados para poder justificar la persecución política que era la verdadera función que tenía la DIVIAC. Así que estos megaoperativos tenían esas dos finalidades. Uno, justificar la enorme cantidad de plata que recibían y que nadie sabe a dónde iba a parar. Y dos, convertirlos en una suerte de gran policía, muy eficaz. Todo era falso. Para justificar su verdadera labor como brazo político de los caviares. Y es lo que comentábamos incluso antes de salir al aire, General, el hecho de realizar esto de una manera tan evidente para los medios. Porque usted me decía, nosotros también hemos hecho megaoperativos sin necesidad de que se convirtieran en un show mediático. Pero los operativos que, discúlpeme la modestia, pero hay que decirlo, y lo puede corroborar acá el señor Rustiliosi, que ha sido el ministro de Interior, los operativos que hicimos en la DIVIAC para acabar con los secuestros en el año 97 y 98, entonces no serían megaoperativos, serían operativos astronómicos, interplanetarios. Y nosotros nunca dijimos nada, ni hicimos propaganda. Los periódicos, los medios de comunicación, son los que hacían eco de la labor. Porque hacían seguimiento a los secuestros, como en este caso de Jacqueline. Esos muchachos que ahora han liberado a esta chica Jacqueline, en ese tiempo eran tenientes al pereces, a órdenes del que habla. Han aprendido todo esto y mire usted cómo continúa esa unidad. Y no tiene un sol, un solo sol, para que distribuya la... DIVIAC no tiene dinero, tiene que pedirle a inteligencia una serie de trámites que no vienen al caso. Yo sí tenía dinero, yo disponía del dinero, que por supuesto no alcanzaba tampoco, porque había más restricciones. Ahora hay más dinero en el Estado. Pero que tienen que ser evidentemente puestos sobre la mesa, con transparencia. Ahí están las realidades, ahí están los objetivos, las bandas desarticuladas. Yo recuerdo en ese tiempo, estábamos con el tiempo de este señor Fujimori, que era el presidente, dio la ley de terrorismo agravado. Esta ley tenía como denominador común 25 años de cárcel a todo el que empleaba armas de guerra, en caso de secuestro, sicariato, en fin, una serie de delitos. Eso ayudó muchísimo. No pido que ocurra lo mismo, aunque hay una ley que se está denominando terrorismo urbano, que serviría mucho, pero yo no pido que sean fiscales militares, como en ese tiempo, o jueces militares. Que sigan siendo los jueces, pero que los jueces respondan y los fiscales respondan, que hagan su trabajo y no tengan miedo. Yo, la verdad, y acá siempre lo mencionamos, yo veo resultados por parte de la policía. Es decir, hacen seguimiento, atrapan delincuentes, desarticulan bandas criminales, pero el problema está en el tiempo que se quedan detenidos y en el trabajo que se hace por parte de la Fiscalía y por parte del Poder Judicial. Y es ahí donde nos encontramos en un embrollo del que casi no tenemos. Hay usted una, permítame, una contradicción. La delincuentes recibe 700 mil soles al mes para homicidios, para investigación de robos, investigación de secuestros, alta complejidad y todas las divisiones que tiene. Y la delincuentes recibe, un millón 200 mil. ¿Y cuál es el resultado? No hay punto de comparación. Entonces el ministro tiene que corregir eso. Y debe de seguir entonces... Y debe de desaparecer, desde mi punto de vista, desaparecer esa unidad, disolverla, simplemente porque hay duplicidad. Y este señor Colchado tiene que darle de baja simplemente, cortar de raíz. Está bajo la misma línea. Sí, claro. Sí, la DIVIA fue creada haciendo duplicidad a unidades ya existentes, como la delincuentes, la dirección anticorrupción, etc. Entonces yo creo que nuevamente debería volverse y potenciar las unidades policiales que son más necesarias ahora. Secuestros, por ejemplo, ahora que han aumentado nuevamente este delito. El general, cuando era jefe de secuestros allá a fines de los años 90, el Perú desapareció ese delito prácticamente. Había uno que otro, pero ahora han vuelto nuevamente con más fuerza. Reforzar el personal que ya tenemos y que está capacitado y especializado en estas divisiones. Así es. Muy bien, ha quedado claro. Y generar más detectives que hagan esta labor. Eso cuesta dinero y el ministro debe preocuparse en hacer este tipo de detectives para que combatan en realidad... Y aprobar la ley que devuelve la investigación preliminar a la policía que ya ha sido aprobada en comisiones y espero que en agosto el Pleno del Congreso la apruebe de una vez, que es indispensable para que no ocurra eso, que los fiscales estén liberando delincuentes todos los días. Y seguramente seguiremos hablando de eso. Gracias a ambos por haber estado conmigo esta noche. Nos vamos a la pausa. Regresamos. Gracias. Chau. Gracias.